Una vez conocida la irrupción de Albise y su asociación de electores en las elecciones europeas, los análisis políticos no han parado de sucederse. Uno de los más aplaudidos en las redes sociales ha sido el de la analista política Verónica Fumanal, que entrevistada en el programa Enjaque por Xavier Lapitz, ha retratado el fenómeno que hay detrás de esta candidatura de la siguiente manera. Bueno, pues Verónica Fumanal. Hola Verónica, ¿qué tal? Bienvenida a Enjaque. A ver, del personaje, por sus palabras desconoceréis, por sus hechos de momento, también cuando ha sido condenado. La pregunta es, ¿este fenómeno ha venido para quedarse o es algo efímero tipo Rumasa y Ruy Mateos cuando llegó allí? ¿Qué es exactamente? Bueno, yo creo que se enmarca dentro de la nueva era de la comunicación en la que no necesariamente se puede llegar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación tradicionales que hacéis una labor en la democracia fundamental, que es la de verificar los contenidos, la de dar informaciones reales, la de hacer de contrapoder a los poderes del Estado. Él no se ha basado, de hecho, hay muchas personas que ayer, bueno, pues familiares, ¿no? Que no tienen mucho que ver con la política, que me llamaban y me decían, oye, Verónica, ¿esto qué es? Porque era la primera vez que tenían ese contacto con una papeleta, con un logo muy raro, muy, digamos, fuera, ¿no?, de los parámetros de la comunicación política y que precisamente hacen de eso la gala. ¿Cuál era el discurso de este señor? Antipolítica total, aquí hemos llegado a reventarlo todo y a partir de ahora veremos lo que hacen. Este señor, como muy bien decía Iker, tiene 500.000 seguidores en un canal de bulos, ¿no?, en el que todos los días va inoculando odio y donde hay personas que le siguen y que consideran que eso es real. Y luego en Instagram tiene casi 900.000 seguidores. Estamos hablando que puede que sea ahora mismo uno de los políticos con más nivel de seguidores y nunca había aparecido en un medio tradicional ni como tertuliano, como había sido en otra ocasión Pablo Iglesias o como otra figura. Así que para mí es como una especie de excisión de Vox porque él, quien le da pábulo, quien le da la consistencia, quien le da la legitimidad entre los seguidores es Vox. Vox lo utiliza para hacer de canal de comunicación como si dijeran, bueno, pues es mi vocero, es mi portavoz, con una apariencia de pseudo medio y a partir de ahí él se independiza de Vox y dice, lo puedo hacer yo muchísimo mejor. ¿Qué le diferencia ahora de Vox? Que Vox es un partido institucional que efectivamente a nivel narrativo, retórico, xenófobo, legétobo, machista, pues sigue teniendo esas condiciones, pero lo que pasa que ahora toca poder. Vale, voto joven, varón y poco más sabemos, ¿no? Efectivamente, de momento lo que tenemos es esto, supongo que ahora saldrán las postelectorales donde podremos analizar muchísimo más que es, pero es un fenómeno de joven, persona joven que se informa o se desinforma, diría yo, a través de las redes sociales, que tiene un futuro por delante, bueno, diverso, que hay muchísima incertidumbre, que no está conectado ni institucionalizado en esas redes de socialización política que hemos tenido otras generaciones y que fruto de ese individualismo, fruto de ese hablar directamente o interlocutar directamente con una persona, se ve atrapado por esos círculos que aparte ya sabes cómo funcionan las redes sociales. Si a ti te gusta un contenido de este señor, automáticamente te va a generar una especie de espiral donde toda la información que te da es sobre contenido relacionado y por lo tanto vives en un universo donde parece que la realidad es esa, donde parece que todo el mundo piensa igual que tú y a partir de ahí, pues fijaos cuáles son el discurso básicamente que es el odio hacia el otro, el odio hacia la persona que viene de fuera, el odio hacia comunidades que, bueno, pueden ser desde un punto de vista de la identidad sexual diversa, aunque os tengo que decir que a diferencia de Vox, no hace del LGTBI una de sus banderas más rotundas, todo lo contrario, eso los diferencia y que además yo creo que esta persona, Alvise, coge alguna de las orientaciones, por ejemplo, que tiene Meloni y Le Pen, que es fuera de ese conservadurismo ultracatólico que sí que tiene Vox y que Le Pen, por ejemplo, no tiene. Bueno, si no hay más que ver a cabeza de Lisa, Jorge Bouchard y demás, que estos son unos ultracatólicos, de cuidado con la que no es a toda esta banda que va lleno de cruces del tío por ahí. Verónica, un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias.